Se revela toda la verdad de esta carismática actriz que vuelve al mundo de la actuación después de estar devastada por un amor prohibido. Yo creo que con Daniela Romo era la villana, yo le hacía la vida de cuadritos, ¿no? Ay, de eso quiero llorar. También me hizo sofrir con... ni modo. Tras nueve años fuera de la pantalla chica, Karime Lozano reapareció como la protagonista de la telenovela Mi Secreto, donde va a compartir créditos con su compatriota Arturo Peniche. Y para nadie es un secreto que esta querida actriz siempre ha sido muy abierta al hablar de su vida personal, revelando incluso que vivió situaciones muy tristes, pero también momentos de gran felicidad. Sin embargo, lo cierto del caso es que esta famosa actriz nunca se atrevió a revelar su secreto más grande, que fue el hecho de haber vivido un tórrido y apasionado romance con la famosa actriz y cantante Daniela Romo. Y es que justamente fue en el año 1995, tan solo un año después de su debut en las telenovelas, donde Karime estuvo compartiendo por primera vez en la actuación con Daniela Romo. Y aparentemente ellas se hicieron muy buenas amigas, pero con el paso del tiempo, su amistad se hizo tan fuerte que Daniela incluso se atrevió a confesarle todo lo que se venía diciendo en el mundo del espectáculo sobre ella, diciéndole que era cierto que a ella le interesaban las mujeres y que mantenía una relación de muchos años con Tina Galindo. Pero la historia no quedó allí, porque además de haberle confesado esta relación que sostenía con Tina, también le estuvo confiando que su relación pasaba por una gran crisis, y en algún momento la amistad y complicidad entre ellas hizo que la relación pasara a ser algo más de pasión, y ellas comenzaron a verse escondidas, pues ambas estaban decididas a ser bastante discretas y llevar su relación lo más privado posible. Pero como entre cielo y tierra definitivamente no hay nada oculto, el rumor de aquel amor prohibido muy rápidamente se extendió y corrió como agua por los pasillos de Televisa, y evidentemente llegó hasta los oídos de Tina Galindo. Obviamente Tina decidió entonces cuestionar a Daniela Romo sobre estos rumores, y ella evidentemente al ser cuestionada por su pareja los negó por completo, pero para no complicar aún más esta situación, Daniela tomó la decisión de dejar de verse con su joven compañera. Sin embargo, según cuentan entonces tras esta decisión, Karim estaba totalmente desesperada, y por esa razón entonces llegó a tal punto que le suplicó a Daniela que le diera una segunda oportunidad. Pero Romo sin embargo por su parte no se atrevió a seguir adelante con este amorío, pues la verdad tenía miedo de perder la relación que tenía con Tina Galindo, pues para ese entonces además ya tenían 15 años de relación juntas. Lo cierto del caso es que se dice que este romance fue un secreto a voces por los pasillos de Televisa. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.